Nos encontramos con María Rashid, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se puede hacer llegar, ganar, entiéndase así, el proyecto nacional y popular en la Ciudad de Buenos Aires alguna vez? Por supuesto que sí. Nosotros estamos convencidos de que vamos a poder comunicar cada vez mejor todo lo que hicimos, todo lo que hacemos y todo lo que podemos hacer por la Ciudad de Buenos Aires y vamos a ganar la ciudad para los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y para todo el país. Si un gobierno de Scioli es continuidad con profundización, ¿de qué hablamos cuando hablamos de profundización? Hablamos de avanzar con todo lo que falta. Por supuesto hemos logrado muchísimos avances en todas las materias en Argentina, en derechos humanos, en derechos de la diversidad, en redistribución de la riqueza, pero todavía falta mucho. Todavía falta que esa igualdad jurídica que hemos conseguido para muchos grupos vulnerados se convierta en igualdad real, la igualdad de todos los días. Mientras exista un solo pobre en Argentina todavía va a faltar mucho por hacer y bueno, estamos seguros y seguras de que vamos a poder hacerlo con Daniel Scioli como presidente. ¿Y qué sería Daniel Scioli como presidente para América Latina? Bueno, sería un presidente que con la voluntad política para seguir profundizando y construyendo esta unidad latinoamericana que es tan importante para todos y todas para poder avanzar en todo lo que venimos avanzando. Sería contribuir a los avances en toda la región, aportar lo que hemos avanzado acá en Argentina para el resto de la región y aprender de lo que han avanzado en otros países de la región para Argentina. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.